Evidentemente la presentación de esta moción de vacancia ha motivado también el hecho que las bancadas vayan también decidiendo y definiendo su posición. Una de ellas es la bancada de APP, donde el congresista César Villanueva ha sido un promotor de esta segunda moción de vacancia, pero no sabemos si es que esa posición es compartida por el resto de este grupo parlamentario. Nosotros estamos en contacto ahora mismo en el Congreso con la congresista Marisol Espinosa. Congresista, le damos la bienvenida, le agradecemos por este contacto y tenemos entendido que su bancada se ha reunido para definir una posición. Ha salido humo blanco o humo de algún color después de este encuentro. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Un saludo especial. Felicitándote por esta segunda edición de tu nuevo programa. Muchos éxitos. Y definitivamente, como usted señala, el día de hoy nos hemos reunido como bancada para analizar las propuestas que se debatirán el jueves, como la ampliación del decreto de urgencia 003 a través de un nuevo proyecto de ley, el 2048. Pero adicionalmente, hemos recibido ya textualmente la propuesta de este segundo pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Han decidido si la van a apoyar o no? Creo yo que ya está la firma del congresista Villanueva, por ejemplo, me parece, en la moción de vacancia. Creo que del congresista Villanueva, nosotros antes de esta firma no habíamos tomado ninguna decisión como bancada. Por lo tanto, los congresistas no tienen mandato imperativo. Él ha podido firmar esta moción. Pero a partir de ahora, nosotros nos declaramos en sesión permanente y vamos a evaluar básicamente cuál va a ser la posición, no sólo de la bancada. De Alianza para el Progreso nos reuniremos con el presidente del partido y también con el presidente del partido, César Acuña, y tomaremos una decisión como partido. Ahora, para terminar, congresista, agradeciéndole otra vez esta intervención. Esta nueva moción, usted me dice el jueves, se va a discutir y se está diciendo que ya se va a discutir en el Congreso y demás. ¿Cuál es la ruta que se tendría que tomar con una moción como esta? Se presenta, entiendo yo el trascendido ahí, que son 23 firmas, o sea, estarían faltando tres firmas más para poder presentarla. Y luego, ¿qué ocurre? ¿Va a ser un tema exprés como el de la vez pasado? ¿Podemos esperar un proceso más dilatado? Yo creo, en principio, que ya deben de tener las 26 firmas, porque han estado recogiendo a lo largo de este tiempo. Una vez que se presente, supongo que se abre la legislatura, será presentada. ¿Cuál es la ruta o el camino a seguir? Presentada la moción, el presidente va a tener que dar cuenta de esta moción presentada y, posteriormente, admitir a debate en otra sesión. En la anterior convocatoria para una vacancia, intentaron hacerlo todo el mismo día. Espero que ahora prime más la cordura y se haga respetando los plazos establecidos en el reglamento del Congreso. Muchas gracias, congresista Marisol Espinosa. Ya la tendremos aquí en nuestros estudios. Nosotros, bueno, estamos evidentemente muy interesados en lo que vaya a pasar con esta moción del orden del día.